Esta noche, 22.30 Música, maestro, vamos! El perinque sigue dando que hablar y pone a prueba el talento de los participantes Gracias por esto, por esto, por esto ¡Sí! ¡Sí! Y el curado no afloja y mete presión en cada baile Muy exigente, el bar cada vez más exigente Un mamarracho, va Esto que está pasando, no Show, un bar Esta noche, 22.30 Por el 13 Cerramos la semana con todo